Mi nombre es Juan Artemis Cruz, vengo de la Escuela de Arte y Superior de Diseño Gran Canaria, en las Islas Canarias, España. Mi trabajo es de vicedirector y coordinador Erasmus. Mi especialidad es fotografía, pero trabajo el diseño industrial, el diseño de productos y diseño de interiores, además de escenografía, todas las disciplinas casi. Colaborar con diferentes personas, con diferentes países e intentar solucionar una idea al azar en un grupo ha sido un verdadero reto y muy feliz de estar aquí. Muchas gracias. Motivadora. Mi experiencia en el campus es motivadora para poder transmitir, a mis alumnos esta experiencia. O sea, me ha motivado como profesor y como creador también.